Bueno familia, bienvenidos a un nuevo día. Aquí, se acaba de bajar Violeta. Este, aquí acabamos de llegar a la casa. Fui a recoger a las niñas de la escuela. Estoy esperando a Mushu aquí afuera de la casa. Porque vamos a ir a Best Buy. El día de ayer, no sé si les grabé. El día de ayer compramos un nuevo teléfono para Mushu. Porque ya que el de él estaba fallando. Entonces, este, compramos otro nuevo. Y hoy tenemos la cita, ahorita. Para que le transfieran todo del teléfono viejo al nuevo. Y le van a transferir ahorita todo eso. Ahí anda Violeta, miren. Ahí viene. Uy, hace muy fría afuera. ¿Eh? Hace muy fría afuera. Sí. ¿Qué fuiste a agarrar? ¿Eh? ¿Qué fuiste a agarrar? Una galleta. ¿Y tu papi? Pues no sé. Están en el baño. Ay, tu pa. Bueno, pues sí, lo estamos esperando. Ahorita vamos allá. Y a ver qué comemos. ¿Qué quieres comer, ma? El día de hoy no cociné, ¿verdad? Voy a ir al baño. Ah, ok. Pero mi papi se estaba lavando los dientes en el baño. Ah, ok. Este, les eché loncha a las niñas. Ellas ya comieron. De hecho, ahorita aquí, miren. Ahí se pueden ver aquí. Se estaba comiendo lo que le sobró, Violeta. Violeta casi nunca se lo acaba. Dice que porque no le dan suficiente tiempo. Entonces, este. Ailia ya va, miren. Ella ya quiere andar estrenando su. Su, este. Su pariaguas. Entonces, el día de hoy no cociné. Vinieron unas personas aquí a la casa. Una cita que tenía mucho para unos trabajos. Un trabajo que va a ser aquí de la casa. Y, este. Pues anduvimos un poquito ocupados. Haciendo también llamadas. Y, ahorita, a ver qué comemos. Si no, la verdad, se me antojaron. Ahorita estaba hablando, Violeta, con mi papá. Estaba hablando, Violeta, con mi papá. Y, este. Se me antojó lo que dijo mi papá. Le dijo, Violeta, que si ya había comido. Porque siempre le hablan, Violeta, y le preguntan que si ya comió. Y, ahorita, le dice mi papá. No, todavía no como. Pero, tu abuelita me va a hacer unas tortillas de harina con unos frijolitos. Y, le digo, ay, se me antojó. Unas tortillitas de harina hechas a mano. La verdad, a mí me gustan mucho las tortillas de harina. Dicen que ya. Estaba leyendo unos comentarios. Donde me estaban poniendo de que ya no comiera tanta harina. ¿Por qué? Porque me, no sé. Me hace mal, creo. Entonces, este. Pues, sí. Como les estaba también diciendo en el otro video. Ya andamos bien entusiasmados. Porque ya mero llega Armani. Y me da risa cada vez que le digo Armani. Porque le digo, muy shoot. Cómo nos andan criticando por el nombre. Pero, pues, va. A nosotros nos gusta, la verdad. Entonces, no se vayan. Vamos a Best Buy. Vayan con nosotros a Best Buy. Y, pues, a ver qué más hacemos durante el día. Y, como pueden ver, está lloviendo. No hay mucho que hacer. Honestamente, en los días lluvios. A mí me gusta estar en casa. Y, pues, nomás ver la tele. Un chocolatito. O, nomás estar viendo la tele, verdad. Las noticias o una película. Pero, sí. No hay mucho que hacer. ¡Suscríbete al canal! Porque el otro se lo van a dejar y este es el nuevo, este es el viejo y el otro que tengo allá es el que van a pasar la información. Y gente, él iba a pagar como 500 dólares para arreglar el teléfono cuando tiene aseguranza. Gente, pues ya estamos aquí, ¿verdad? Ya estamos aquí para pasar todo este, pues todo, más que nada toda mi información de un teléfono al otro. Y este, y ahí está el nuevo, este es el nuevo y este es el viejito. Y este es el más viejito. Y este es el más viejito, entonces lo que pasa, lo que va a pasar aquí, que me van a pasar toda la información, si se puede pasar toda la información, lo más que se pueda, de este teléfono al nuevo, ¿verdad? Porque pues tengo mucha información ahí, muchas cosas importantes y este, y este pues este que me lo voy a dejar yo, este no, entonces también si se puede ahorita mismo, de este voy a pasar toda la información también a este. So, todo de este viejo y este viejo, lo voy a pasar todo aquí a esta información, porque este, pues porque lo necesito. Entonces le digo a Jennifer, le digo al muchacho, le puso, este, y las fotos, las fotos privadas también, las borramos antes de tiempo o. No son mías, fotos bien, no son mías. Ok, qué hacemos ahí. Entonces este, es lo que estaba riendo Jennifer. Bueno, lo voy a entender, pocas palabras, ¿verdad? Pero ahorita no sé si el muchacho, este, va a tener que ver las fotos y eso. O no, no se tienen que ver las fotos para que se pueda pasar, ¿o sí? No sé tú. ¿Vale que no? El de la vergüenza. No, no se crean, mi gente. Pues además, este, estamos vacilando, ¿verdad? Vamos a pasar toda la, vamos a pasar toda la, toda la información de este teléfono a esta, así que ahorita rezamos. Bueno, mi gente, ahorita ya estamos pasando, pues, todo de este teléfono a este, y este, pues así es. ¿Cuánto tiempo va a pasar? Depende, tal vez, alrededor de 20 o menos minutos. ¿20 o menos? Oh, ok. Sí, alrededor de eso. Puede ser tarde como de 20 minutos, dice, mi gente, como para que transfiere todo, todo el viejo, del teléfono viejo al nuevo, dice como de 20 minutos, así que, mi gente, pues, está diciendo aquí el muchacho. Me está marcando dos horas, mi gente. ¿Me está marcando dos horas, mi gente? ¿Crees que no hay nada? No, no, mixto, es para ti. ¿Qué es lo más rápido? Bueno, es más rápido. El dinero es más rápido. Pero en este caso, parece que es más rápido. Tanto solo va a pasar 2 horas y 47 minutos. Yo puedo intentar hacer el dinero, pero si no me gusta lo mismo, no. Ok, bien. Sí, pero dice que 2 horas. No, 5 horas ahora. 4 horas y 54 minutos Voy a tratar de agarrar otro cable Porque el cable tiene mucho que ver también Porque dice 4 horas Perdón Ya fuera de broma Dice 4 horas y 14 minutos Pero está reduciendo muy rápido Mira Pero le va a intentar así Así sin cable A ver que en cuanto tiempo se va a tardar Como para pasar toda la información de ese teléfono Al nuevo Entonces Pues está yendo rápido De todos modos Jennifer Primero decía que 2 horas y luego subió a 4 horas Ahorita ya está bajando bien rápido Mira que sí está avanzando ¿Qué? Si ven Entonces ahorita lo va ¿Qué? Con Porsche Esta violeta se quita los zapatos Aquí en la tienda Mi gente Porque le gusta la alfombra Dice Ailey Así es gente Pues ahorita vamos a ver Entonces mi gente Vamos a dejar los teléfonos aquí Y nos vamos a ir Porque el muchacho dice que sí se va a tardar Como 2 horas por ahí Y este Bueno Así es mi gente Ahí en ese teléfono Mi gente Fueron como 2 mil 4 mil dólares Tiene ese teléfono Pero en uno solo más En ese El que compré ayer Ese Me salió Eso sí Ayuda mucho para los videos Y este En ese teléfono Nomás salió ¿Cuánto salió Jennifer? El teléfono Ajá El nuevo 2 mil ¿Qué? Ajá 2 mil Ciento y algo Casi 2 mil Doscientos dólares Mi gente Casi 2 mil Doscientos dólares Está carísimo Ese teléfono La mera verdad Está muchísimo más barato El iPhone 15 El iPhone 15 Pero Pero pues Va Nos gusta lo caro Nos gusta lo bueno también Y pues sí La mera verdad Está muy caro Porque Déjenme les digo algo Mi gente Déjenme les digo La neta Ahorita ya que estamos aquí Les voy a enseñar Este Pues como pueden ver Estos teléfonos Verdad Pues estos teléfonos Están baratos Estos Nomás como para Para emergencia Pero si van a comprar Estos teléfonos Mi gente En pago Se hace uno de estos Mejor cómpralos en el metro Que conviene y más A lo mejor hasta Pues ya dependiendo Pues como se hallen Verdad Este sí me gusta Este teléfono sí me gusta Este teléfono está bien Este teléfono ya pasa Nomás el color Pero mi gente Este es el teléfono Que yo agarré Este Este es el teléfono Que yo agarré Es el mismito Entonces Tienen que decir La cámara y todo Pues está bien Y todo Está bien Está mejor que el otro Todavía Igual como en el iPhone Igual así como va saliendo Nuevo Y cuesta 1799 Y esto es De lo más De estas gigabytes 256 Entonces Hace cuenta Que yo agarré El más grande El de 512 Uno de los más grandes Pues va No sé si haya otro Pero yo agarré El de 512 gigabytes Y me salió Como en 2000 dólares 2100 Y algo Casi los 2200 dólares Y Jennifer quería este Jennifer quería este Y yo también Y estaba pensando No pues con el dinero De aquel Con el dinero de este Nos agarramos Dos de estos Miren Entonces Tiene 150 De descuento Según que te estás ahorrando Y tipo Nos agarramos Dos de estos Uno para él Y uno para ella O uno para mí Ya dependiendo De cómo nos acomodemos Y este también me gustó Este es el nuevo Este teléfono Miren 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 Entonces Esta perrón Este me gusta Este Me gusta este teléfono También A ver ¿Cómo? Basura Estoy en el O te saca fotos Este A ver No lo sé Este No casi no lo sé Pero este Tiene la cámara Bien perrona También gente Tiene una cámara Bien perrona Pero Este Y este teléfono Yo les recomiendo Este teléfono La verdad Este teléfono Se lo recomiendo Este tiene Muy muy buena cámara Este teléfono Viene siendo El 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 Galce Es Chunitri Ultra Este Este que le recomiendo Yo Este no está tan caro Tampoco Pero tiene muy buena cámara Tiene muy Tiene un buen zoom Y todo Y Para grabar Y todo Está bien Está perfecto Este teléfono Yo tengo Yo tengo Estos Y a él Le agarré Este Miren Entonces yo recomiendo La verdad Para mí Para mi ver Yo les recomiendo Así Si quieren algo caro Algo bueno Yo les recomiendo Si quieren algo Chiquito Sencillo Uno de estos Entonces yo les recomiendo Este Este Y este Mi gente Si se lo van a agarrar En pago Yo les recomiendo Este Este Y el S Este tiene un poquito Mejor cámara Este tiene un poquitito Mejor cámara Que el que yo agarré Pero como a mí me gusta La verdad Me gusta que Bueno Quiero este O ese Este lo vamos a comprar Este lo vamos a comprar A ti Porque es el iPhone 15 Ese ahorita está en promoción Si lo compras Si lo compras Si lo compras Si puedes comprar Los audífonos Si puedes hacer más espacio Con él Si Y tiene mejor la cámara Si verdad Bueno gente Pues no vamos Porque se va a tardar esto Así que Mira Juega este juego Quiere que juegue este juego Yo quiero jugarlo Si 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 Ya 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 Mira 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 El papá va a perder De un lado Mira Juega Le mucho Es buena la guacha Mira A la otra Estaba perdiendo ¿Eh? La red Estaba perdiendo Esta la hago Dale 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 Si Si Estamos brincando Ajá Pero ante los Ahí Los cactus Ahí Mira Crac Shhh Amy Ya perdí Vamos a ir Comer Y ahorita Regresamos ¿Qué lleno? Esa es la cafetera Que quiero ¿Cuál? Esa Para calentar el agua Para tus testes Ah Si Si Y como yo Yo últimamente Fíjense que ando con lo de café No mi amor Cuesta $150 ¿Qué? $400 ¿De qué? Ah Es Te financian $499 Por 18 meses ¿De qué? En cualquier producto Que agarres Ajá Vamos a decir Que agarras este Y este Y este Y ya te agarras Un total de $499 Ok Y lo agarras en pagos Te dan $17 meses Para pagarlo en pagos En pagos Ok 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 Está bien Y este ¿Qué será ese? Es un Lego Sí Uy gente Miren Ahorita ese Este 10 de noviembre ¿Tú calificas Porque tú eres miembro? Ajá ¿El refrigerador de cuánto? De $1499 Y va a estar en De $1800 Va a estar en $1300 Si eres miembro Te lo van a dejar en este Si no eres miembro Pues eso O si eres miembro Te sale en $1299 Ajá Ponle como $1400 Contra y taxes Ajá ¿Qué refrigerador de saber Que nos enseñan? Ahorita lo vamos a ver El Samsung 27 ¿Percera nuevecito? Sí A ver vamos a verlo Y te le quitamos aquí Ok Y aquí están las cámaras ¿Verdad? $599 Son las que necesitamos nosotros Bueno Esas te las dejan en 24 meses A pagos de 24 meses En pagos de 24 meses 24 meses por $699 Pero aquí sí Sí mi amor Pero puedes agarrar Ese $599 Y puedes agarrarte Vamos a ir $100 dólares más Para que se te haga $699 Es depende En el límite Te dan $699 Para que puedas pagar En 24 meses Ajá Ok 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 Yo pues me agarro Una bocina $300 dólares Este chip video La mía me salió Casi como los $1000 dólares Mi gente La grande La Sonic Está en carro ¿Quieres ver el refri? Vamos a ir a ver el refri Vamos Vamos Revisamos gente Según dice Jennifer Que las lavadoras buenas Y que nos están recomendando Que nos recomienda A la gente A mi gusto Yo digo que las que tienen Este aquí El chico chico Este No sé cómo se llame Lavan mejor Lavan mejor Sí porque Si no tienen este La ropa nomás va así De un lado para otro Y este Le talla en medio Ajá Este Yo por eso digo Que estos lavan mejor Pues es lo que recomiendo También este El muchacho Que nos ha arreglado El refrigerador Sí Estas no me gustan ¿No te gustan estas? Estas Así son las de nosotros Y este como uno Como tiene guache También Violeta Ay esa violeta Como se ensucia ¿Verdad? Sí se ensucia demasiado Violeta Pero Y por eso me gustan Este Ahora Que tienen este Aquí de Pues este Mucho quería Una secadora Que tenía el steamer El steamer Que es como vapor Secadora Ajá Que te plancha la ropa Oh sí Te deja la En sí Las habíamos agarrado ¿Verdad? Sí ¿Te acuerdas? Sí La agarramos Y este Miramos uno de estos Te va a agarrar Toda la cocina Te va a agarrar Toda la cocina En casa Ya que tenga Mi casita más grande Ya no vamos a comprar Este primeramente Dios ¿Eh? Este es dispensador de agua ¿Está bien? ¿Está perdón este ¿Qué cuesta este? Mira Está bien perdón Este refrigerador Mi gente ¿Cómo se hace el refrigerador? Refrigerado Refrigerado ¿No está perdón este ¿Cuánto? Ay no Este 9,499 Cuesta un carro 395 Cada Cada mes Y uno hasta cada 10 Así es No La neta Con este refrigerador Este Chale Hago toda la cocina Con ese Sí Hago toda la cocina Con ese dinero No Y todavía me sobra Todavía me sobra Para comprarme otro Conmigo La neta Pero bueno Mi gente No pues sí Hay que buscar alguien Ahorita vamos a ver Ahorita vamos a ver Cuál es el refrigerador Va Ahorita vamos a ver Y Yo quiero una estufa Como esta En primer lugar Si quieres una estufa Como esta Vamos a una cocina Y compramos otro Y nos compramos otro Más grande Aunque sí Estamos cómodos Ahí Verdad Estamos cómodos Pero con todos Estos problemas Que hemos estado pasando ¿Eh? Ajá A mí me gusta este Sí Simplemente por el color Simplemente por el color Mi gente Y este A mí me gusta mucho El blanco Con el color oro Mi gente ¿Ahí le van a quedar Los gabinetes amor? Le van a quedar Los gabinetes Ajá También Sí cierto ¿Y al cuarzo? Al cuarzo también Mira El macaboy El macaboy El macaboy También Miren gente Mucho dice Que este está más chido Porque tiene Yo les enseñé Ajá Ajá Ay le lo digo este Tienen la de aquí Para el agua ¿Se sacan ambos? Se saca también Ajá Ajá Oh wow Para el agua Mijito Y si quieres que eche el culé Eche el sobrecito Y te eche el culé Aquí En vez de agua Ajá 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 No sabes quién es Si quieres este Agua de Jamaica Eche el Jamaica ahí Y te la quem Y te la hierba Y te la hierba Y te hecha así Ajá 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 Está bonito Y te cuento $3,959 $4,000 $4,000 $4,000 Ahí bajita la mano Está bonito Sí Pero dicen que estos son muy problemáticos también Yo creo que todo es problemático Depende también de cómo lo cuides ¿Qué? Como tú lo cuides Es la vida que le vas a dar Sí Pues sí también Es igual como si tú me cuidas Es la vida que me vas a dar Sí, ya te cuido. Él tiene garantía de... No te dice. Y está chiquito. Las guachas van a jugar ahí en los juegos, gente. Y nosotros vamos a ordenar algo de comer. Mientras ellas juegan, nosotros hacemos esto. Las dos quieren una machique. Una machique, ¿no quieres? Estas se miran buenas, la neta. Siempre se me han antojado estas. Estas son las machiquitas. Oh, son las machiquitas. Sí. Oh, sí, es cierto. Se miraba como pescado, no sé cómo. Pero esta se mira buena también. Esta es pescado, ¿no? Esta es pescado. Ajá. Ellas quieren esta. Solo voy a agarrar dos de esas. Ajá. Y quieren unas papas. Vamos a mirar los ríos. Mejor este. ¿Cuál? O tres cincuenta. Vamos a agarrar una de esas. ¿Qué quieren? ¿Lo más? Unas papas y una de esas. Unas papas y la bebida y la hamburguesa. No, nomás una papas y una hamburguesa. Ah. O tres cincuenta. Pues lo que cuesta normalmente, ¿no? ¿Cuál es la guerra? ¿La frappe? Oye, ¿no es que se va a agarrar la doble y carne? Ay, tienes hambre, muchacha. Es que es una carne para mí y una carne para el malo. Oye. Oh. Un pedazo de bacon para mí y una para el malo. ¿Qué más? ¿Nada más? ¿Eh? ¿Nada más? Sí. Sí. Sí, no es todo. ¿Qué más? Voy a ver. Estoy viendo nomás el menú. Yo creo que ya es todo. ¿Ya es todo, ah? Sí. ¿Estoy viendo? Bueno, pues este es el mío, gente. Este es el mío, este es el de Jennifer y el de las niñas. Así que son veintinueve, veintinueve. ¿Tienen que ponerle a co? No pasa un número. ¿Lo vas a hacer? No, no, no tienen. ¿O te lo dan a ellos? No tienen. ¿Cómo, cómo? Sí. Ah, va a chicarar. A ver, una foto, Petra. Una, di cheese. Sí. El papá. La gacha es fan de Benito's Box. Ajá. ¿Ya? Es fan de Benito's Box, ¿eh? Ajá. Es la carpa para tomándole mis videos y fotos. Gente, Mosho, ¿quería que qué pasó? ¿Qué quieres? ¿Qué grabar aquí? Oh, sí, gente. Aquí estamos. Ok, mira. Bueno, ya, ya hablando de mí. Ok, la neta ya. Estamos cansando ahorita, ¿verdad? Porque ustedes me están comentando, ¿verdad? Que Armani no, Mosho, por favor. Se lo estoy tomando en cuenta, la verdad. Estamos leyendo sus comentarios, los mensajes que me mandan. Y son muchísimos, gente. Son muchísimos y no alcanzamos a leer todo. No, no, la verdad. Bueno, este, entonces estamos pensando ponerle, la comida, perdón. Ponerle Josué Armani. Josué Armani. ¿Verdad? Entonces, este, pero a Jennifer le gusta Félix. Y a mí me gusta Joan. Pero Ailey quiere opinar también. Entonces, Ailey, le pregunto a Ailey cuál nombre le gusta. Ahora, ya sea Félix o Joan, se lo vamos a poner al último, ¿verdad? Porque va a llevar tres nombres, ¿verdad? El bebé. Y Ailey, ¿a ti cuál te gusta, mi amor? Víctor. A mí me gusta antes Víctor. Y Víctor. Ok, entonces, ¿qué guachis es ese que te gusta? No es nadie. ¿Eh? No es nadie. ¿Cómo que no es nadie? Entonces, ¿por qué te gusta Víctor? ¿Quién es Iguachi? ¿Quién es Víctor? Nadie. Entonces, ¿por qué te gusta Víctor? ¿Dónde lo escuchaste? ¿Dónde lo miraste a Víctor? Sí, hay un niño que se llama Víctor. Sí. El primero. El primero hay un niño que se llama Víctor. ¿O sí? Sí, que no. Que sí. ¿O por qué es Víctor? Sé honesta. ¿A quién no? Sé honesta es la otra. Toma Violeta echándole leña. ¿A quién no? ¿A ti te gusta Mátima? ¿A quién no? ¿O te gusta Mátima? ¿A quién no? El que le estaba coqueteando ya en el Samps. ¿Te gusta? ¿No? ¿A quién se le dijo? Ya te dije que lo conozco. A ella le gusta a Víctor. Hay un niño también de tercer grado que se llama Víctor y uno de primero. Eran mis amigos. No, es tu novio. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Se te borró la sonrisa. La sonrisa. Es que me vi. No lo recuerdo. Entonces, a ver, a ver, guaches, a ver entonces, a ver cómo le vamos a hacer ahí. A ver, ¿cómo le vamos a hacer ahí? ¿Ustedes quieren novio? No. ¿Quieren novio para traerles un guache ahorita de una vez? No. ¿Cuál? ¿Cuál? Dice, hoy está viendo la opción. Sí, sí, para ir a parar y te vas a ir con el guache, te vas a ir con el guache. Ya no vas a vivir en la casa y te vas a ir con el guache. Te vas a ir con el guache. ¿Quieres irte a la casa? Entonces te vas a ir con el guache. Tú estás muy chiquita. Ustedes no, eso no es un juego. Ustedes deben de estar estudiando ahorita. Eso no es un juego. Ustedes no deben de seguirle corriente a otras niñas. Ustedes todavía son una bebé y ustedes no tienen para qué estar pensando en eso. Bueno, gente, ahorita... No se escucha nada de eso. Bueno, aquí la pregunta es de que... Ah, es cierto, me salí. De que cuál... Se estaba borrando, es una jugada. La pregunta aquí es a cuál nombre... Poniendo a lado los nombres que nosotros queremos escoger. Nada más preguntales... La pregunta es a ustedes cuál nombre les gusta mejor. ¿Joan o Félix? Eso es todo. No, se lo voy a poner así. ¿Joan o Félix? Pero no ocupas decirle todo el nombre completo. No más. ¿Cuál les gusta? ¿Joan o Félix? A ver, ¿cuál les gusta, mi gente, pues? ¿Joan o Félix? A mí Félix. ¿A ti? ¿Joan? Entonces ahí comenten, puede ser. Comenten, gente, por favor. Dejen tus comentarios ahí. Y vamos a ver, porque ya el bebé ya viene. Y la mera verdad, me urge esto porque quiero encontrarle un nombre bien a mi niño, ¿verdad? Que me eché y todo. Porque Ailey se me andaba yendo así, sin acta. Se me andaba pasando así por lo mismo. Como que estaba batallando bastante por el nombre de ella. Y no sabíamos qué nombre. ¿Una semana tardaste? Ya había nacido y después de una semana no estaba lleno. Ya se lo estaban llevando así, sin... Se estaban llevando a la niña sin nombre. Entonces, sí, la mera verdad, sí me urge. Entonces, comenten, por favor, mi gente, comenten y vamos a ver si Joan o Félix. Así que regresamos. Mira, Tomá, ¿qué estás escribiendo? Bueno, ni si quieres borrarlo, le puches aquí, ¿ra? Ya sé, ya no me lo borré. Es tipo a borrar, era que le puches ahí y se borra todo. ¡Ay, ya! La cámara me lo ríe! Papi, ¿me ayudas a borrar? ¿Cuál quieres que escriba Benítez? Ahí está ya. Ahora ya era. ¡No, yo quiero! Muchita, Violeta. ¿Está buscando Benítez Vlogs? En todas las computadoras. Además, busque Benítez Vlogs. ¿Cómo le puedo mover? ¿No? ¿Dónde está Gichi? Ella lo busca. Ella lo busca ahí. Ah, si búsquelo, no. Mucho no pudo buscarlo. Y salió más vivo mi guacha. Ahí está, amor. Ahí está, Ira. ¡Ayúdenme! ¡Ay, ya lo vi! Ya, ya se lo perdí, te dice. A ver. Ahí está. ¿Cuál video aquí? Papi, míranme nuestro canal. ¡Míranme nuestro canal! A ver, ¿qué vas a poner? ¿Cuál vas a poner? ¿Cuál video te gusta más? ¿Cómo le hago para atrás? ¿Cuál video te vas a poner? ¿Akira? No, con la flecha, con esta, mira. Bueno, mi gente, miren, pues, este, estamos aquí todavía esperando, ¿verdad? Que nos pasen todavía la información. Ya llevamos aquí como cuatro horas, mi gente. Y adivinen qué, mi gente. Se me durmió mi niña, miren. Se durmió mi niña. Se quitó hasta los zapatos. O sea, ya era donde se durmió. A ella le vale. A ella cuando tiene sueños se duerme. Pobrecita mi bebé. Pero ya mero, ya mero, ya. Ya falta poquito. Miren cómo se durmió mi niña, mi gente. Ya falta poquito. De todos modos, mañana podemos ir. Si no, podemos venir, no. También. Y luego tengo este también, mi gente. Porque ahorita vamos a ver qué es lo que vamos a hacer para ver si podemos recuperar el teléfono. Porque creo no, no se está pasando todo. No sé qué está pasando, ¿verdad? Pero ahorita lo que... Vamos a ver, ¿verdad? ¿Va, lleno? So, ahorita he rezado, mi gente. Hola, mi gente. Aquí estoy grabando como escondidas. Estoy grabando escondidas. No te dije que la... No te dije que la no me deje grabar aquí en su casa. Así que la estoy grabando aquí escondidas de chocolate. Y a esta, mira aquí. A esta, mi gente, ¿no? Gente, 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 gente. Pero miren, mi gente, aquí estoy haciendo un chocolatito. Le estoy grabando de contrabando, gente. Estoy grabando de contrabando, gente. Bien, 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 bien. Pasi, gente, miren. Estoy haciendo el chocolate aquí. Les voy a enseñar cómo es el chocolate, miren. Le va otra vez la misma receta de chocolate. Veo, mi gente, primero lavan las ollas, ¿verdad? Lavan las ollas, limpian las cucharas y todo eso. Sí, Mochu. Espero que sigas tu consejo. Ajá, miren. Espero que cuando suya me la lave. Por siempre la lavo yo, ¿o no? Porque no me critican que tengo la casa bien cochila. No se fijan que las cochineras las vienen a hacer de afuera. Amor, dame un favor, échale leche aquí a la botella. Rápido, 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 rápido. Muy bien. Rápido, 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 rápido. Vete, mira. Mochu, ¿cuántas más estás así? Le eché una botella de agua. No, 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 no. Debes de chocolate y como diez. No, pues mucha gente que sabe y muchos que no. A mí me gustó mucho mi chocolate. Perdóname, pero a mí me gustó mucho mi chocolate. Ahora piéntate el champurrado. También, ya lo hicimos. Ya lo hicimos. Vayan. Este ya hirvió, gente. Échale, échale, échale. Échale dos botellas. Le puedes echar una, ¿verdad? Una de agua y una de... Pero... Sí, échale una más de leche. Una más, no más. Solo eché una botella a este. Le eché una botella de agua, gente. Nomás para que se disuelva. Y dos botellas de leche. Quede bien bonita la leche, ¿verdad? Ajá, se ve bien. Se ve antojable, la neta. Con un pan. Tomártela con un pan. Y nosotras estamos bebés. Papi. ¿Eh? Nosotras, Violeta, según ella, está bebé. Porque dice que Andrés de dormir, se tiene que tomar un vaso de leche. Sí. Y yo también. ¿De tres años, ya, mi mamá? Ahorita, ahorita un ratito no vamos ya. Ahorita tomé mi vaso de leche yo, por eso. Ahorita vas el chocolatito. Pues sí, mi gente. Le eché dos, este, dos pastillas de chocolate de la abuelita. En el test, en el, en el, en el, en el, en el, en el. Se durmió, ¿tú crees? Se quita los shoes. Y yo me pregunto. Y los pone así, así viene como aditos en un lado, así de ella. Se puso la chamarra de Ailey, no, la de Ailey en el piso, se acostó arriba de Ailey, y con la de Ailey se tapó hasta arriba. Y ahí estaba el chabuelito acostado. Ase guacho le vale. Es donde le pega sueño y ahí se duerme. Cuatro horas, fuimos al McDonald's. Ahí hablé de, ahí hablé de mi depresión. Para que vayas a mirar el video. Le menean, le menean, le menean hasta que haga espuma. Agarren algo así que haga espuma, mi gente. Nada más pa' qué. Pues sí, pa' qué haga espuma, mi gente. Ahorita regresamos. Pues ya tenemos el nombre de Armani. Cuatro horas, ¿qué es lo que yo tenía? Es político, así me dice, Violeta, ¿cómo te llamas? Vamos, sí, cierto, vamos. A ver, póngale cero, por burro. Chavo del ocho. ¿Pues cómo crees que le vamos a poner, pues? A ver. O cómo te gustaría, a ver, cómo te gustaría tú que... A ver, a lo mejor, seguimos tu consejo. ¿Cómo te gustaría a ti que le pusiéramos al bebé? La verdad. Sí, la verdad, pues sí, ni modo que la mentira. Sienta allá, mi amor. Acá, mi amor. Meneanle bien, ma, meneanle bien. Y que, sóplale. Puede que le entiendo. Mira, pon este, mami, porque se va a asustar la madera. Porque esta no cuida nada. A cuando quieras. Yo sí cuido. Pero mi familia... Y luego, mira, mira, mira. Mira, mira, mira. El público, mira, por qué no digan. Es única la tía. Me agarraste el amor. Bueno, pues, ¿eh? ¿Eh, ocho? Mande. Ya, me partaste. A ver, ¿cómo le vas a poner? Me agarraste en un proceso laboral, mil disculpas. Ok. Estaba en algo de trabajo. No te digo, no pasa nada. Te perdono. Te perdono. Te perdonamos. Yo, digas tú, aunque me ves aquí tranquila, estoy trabajando. Ah, ahora sí, ya me entiendes. No tengo que chequear la casa a ver cuánto te quedan trabajando en la noche. Ahora ya me entiendes. Este, a mí me gustaría mucho el nombre de... A ver. De Lucas. Lucas. Ay, así yo le quiero poner. Lucas es un nombre bíblico con un significado hermoso. Ajá. El nombre de Lucas Dilan. Dilan. Lucas Dilan. ¿Qué se llama Dilan? Dilan. Dilan. Hay un niño de mi clase que se llama Dilan. O Lucas Joel. Lucas Joel. Lucas Joel. Lucas tiene un significado muy bonito. Sí, 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 sí. Pues, Armani significa fe. Ok, Joel. Joel. Hay muchos joeos. Sí, sí. Es un café. Y hay muchos... Chale. Hay muchas playeras Armanes, muchos perfumes. Dile que él pone al tubache. Pero no hay nombres Armanes casi. Axel. ¿Ya ya lo miramos? No. ¿No? A resumir, tú la vas a poner como tú quieras. Lo que la gente diga. No, no, no. Porque lo que la gente dice, en verdad, sí lo estoy tomando en cuenta. Lo estamos tomando en cuenta. ¿Verdad, Yanefe? Acá, en el congelador, mamá. Lucas, ¿está bonito? Lucas. ¿Cuál es? Ya les digo. Me cayó Chile el loco. Le van a hacer... Uy, ya, este chocolate ya, creo ya. ¿Alguien me puede dar una agua, por favor? Ya ya se vean... Va, ya está mostrado. Mira. ¿Qué te parece? Joan, Sebastián. Entonces pone Lucas, Joan. ¿Puede lo que le digo a Yanefe? Lucas, soy bonito. Lucas, Joan. ¿Verdad que sí? Es lo que le digo a Yanefe. Y no le gusta a Félix, a Yanefe. Yo le quiero poner Joan. Pero le vamos a poner... Aquí es donde ocupamos tu ayuda. Gracias. 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 Gracias.